... Mañana regresarán a la normalidad los alumnos del Colegio Francisco de Quevedo y Villegas de la capital... ...pero hoy se han llevado un pequeño susto cuando han tenido que ser desalojados por un incendio originado en el sótano. No ha habido heridos, solo daños materiales en el mobiliario. Y en el término municipal de Villamarciel también se ha producido esta tarde un incendio forestal. Hasta allí han acudido medios de la Diputación Provincial y de la Junta de Castillelio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. El sector de la limpieza de Valladolid sigue luchando por desbloquear la negociación de su convenio colectivo. Junto a sindicatos han salido hoy a la calle. Son cerca de 3.000 las personas que buscan mejorar sus condiciones laborales. En su mayoría son mujeres. Cada año se diagnostican en Castilla y León 53 tumores entre la población infantil. Iniciativas como la de una caja de cuidados para el paciente y su familia pretende humanizar la enfermedad. Contribuirá a minimizar el impacto psicosocial que se produce tras el diagnóstico de un cáncer infantil en el primer ingreso hospitalario, proporcionando respuesta a las primeras necesidades del paciente y del familiar, logrando que el hospital sea un lugar más humano. Recursos informativos, higiene bucal, comodidad. Hoy se celebra el Día Mundial del Refugiado. Ha habido una marcha estátarde en Valladolid organizada por instituciones vinculadas a la Compañía de Jesús. Y también hemos escuchado los reclamos de algunas fundaciones de reciente creación para prestar servicio a los afectados por la guerra de Ucrania que no han podido salir de su país. Lo que reclamamos es aún más ayuda para poder continuar con nuestra labor. Sabemos que va a ir para largo y aunque pase mucho tiempo, aunque finalice el conflicto, va a haber mucha gente que necesite tener acceso a complementar esa ayuda. Personal del sector de la limpieza de Valladolid ha salido hoy a la calle para reclamar mejores condiciones laborales. Exigen una mesa de negociación más justa que atienda a sus peticiones para no perder, dicen, los derechos más importantes en la firma del nuevo convenio colectivo. Los trabajadores del sector limpieza de Valladolid no quieren que se recorten sus derechos más importantes. Quieren eliminar el derecho que tienen los trabajadores que cumplan el requisito para optar a una jubilación parcial con contrato relevo. La situación de IT que tenemos en nuestro convenio, un complemento que llega hasta el 100% para que no tengan ningún tipo de pérdida económica los trabajadores que caigan de baja. Por eso salen a la calle junto a los sindicatos mayoritarios para pedir una negociación más justa del convenio colectivo. Pedimos unos incrementos que estén un poco acordes a este momento, pero sobre todo que la cláusula de revisión para que los trabajadores durante la finalización de este convenio, durante la vigencia de este convenio, no pierdan poder adquisitivo. Son cerca de 3.000 las personas que buscan no perder poder adquisitivo y mejorar sus condiciones laborales. Se trata de un sector en el que la mayoría son mujeres que tiene complicado llegar a una jornada completa. Una trabajadora a jornada completa está en 1.050 euros. Es un sector muy feminizado, pero además con muchas jornadas partidas y sobre todo muy pocas jornadas. Son tiempos parciales en los que es difícil que se lleguen a jornadas completas. Por lo tanto, no pueden llegar a esos salarios. Los agentes sociales no marcan fecha límite, pero esperan una postura más cercana de la patronal en próximas reuniones. La patronal no ha movido prácticamente nada. Han quitado alguna cosilla de sus pretensiones de inicio de este convenio, pero a fecha de hoy todavía siguen con las que son realmente duras. Tenemos puesta ya orden para el lunes que viene, día 27, tenemos otra reunión y ahí veremos a ver si hay algún tipo de movimiento y plantearemos si es posible continuar o ya hacer una parada. Los profesionales de la limpieza en la provincia de Valladolid quieren desbloquear un convenio colectivo que no ensucie ni reduzca sus condiciones laborales. Cuatro dotaciones de bomberos, un helicóptero y seis vehículos han acudido esta tarde a la finca La Colaga, en el término municipal de Villa Marciel, donde se ha producido un incendio forestal. El fuego a esta hora está controlado, pero se desconoce el alcance de los daños. Los bomberos de Valladolid han tenido que acudir esta mañana a sofocar un incendio en este centro educativo del barrio 4 de Marzo. Ha ocurrido en el sótano del Colegio Francisco de Quevedo y Villegas, en la zona de Las Calderas. El suceso ha obligado a desalojar a más de 60 personas entre alumnos, profesores y personal no docente. Por suerte, no ha habido que lamentar daños personales. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha ratificado la condena global de 37 años de prisión al monitor que fue juzgado por abusar de nueve menores en un campamento en Hornillos de Eresma en el año 2018. Se desestima así el recurso de la defensa y se ratifica la sentencia de la audiencia provincial que le atribuyó nueve delitos y le absolvió de otros cuatro. Y el juzgado ha abierto juicio oral contra el hombre acusado de matar a cuchilladas a su esposa en este domicilio de la Urbanización Santa Ana, en Valladolid, hace justo un año. Además, ha elevado la causa a la audiencia provincial con jurado popular. Cubrir las necesidades básicas de los menores con cáncer y sus familiares en el momento del diagnóstico de esta enfermedad es el principal objetivo de Carevox, una iniciativa que proporciona apoyo emocional y genera espacios de cuidado más confortables para estas personas. Esta caja llegará a al menos 250 menores diagnosticados con cáncer en Castilla y León. Bajo el lema, cuidarte será nuestra gran aventura. Una caja que se entrega al menor y al familiar tras el momento del diagnóstico es siempre una experiencia inesperada y traumática para toda la familia. Esta iniciativa de la Asociación de Padres, Familiares y Amigos de Niños Oncológicos de Castilla y León y la Fundación Inocente Inocente pretende minimizar el impacto psicosocial que supone esta enfermedad. Facilitar herramientas y recursos para afrontar la nueva situación, generar un ambiente más humano y cálido. Ha sido creada por profesionales de psicología, trabajo social de epífano, con más de 10 años de experiencia en la atención a menores con cáncer y a sus familiares. Pelotas antiestrés, globos para mejorar la capacidad pulmonar y pegatinas para expresar emociones son algunos de los recursos para los menores que contienen estas cajas. Mantener presente el juego, la estimulación cognitiva y la gestión emocional mediante el reconocimiento y expresión de emociones son aspectos fundamentales y terapéuticos durante el proceso oncohematológico pediátrico. Pero también guardan información y accesorios para los acompañantes como pañuelos, mantas o alguna guía de cuidados básicos. Valida y reconoce el papel tan necesario de los papás, de las mamás y otros cuidadores que acompañan al menor durante todo el proceso. En Valladolid esta iniciativa se llevará a cabo en el Hospital Clínico Universitario y en el Hospital Universitario Río Ortega. Esta es la nueva cancha de fútbol playa que se acaba de inaugurar en Parque Sol junto a un parque infantil. Se ubica entre las calles Juan García Hortelano y Manuel Azaña. Ha costado 160.000 euros en base a los presupuestos participativos de este año. Son varios los factores que explican el aumento del precio del combustible. Entre ellos la elevada demanda que no se cubre con la oferta actual. También la invasión a Ucrania, pero sobre todo la revalorización del dólar frente al euro. Hacer este gesto y pasar por caja se ha convertido en una auténtica película de terror. Lo cierto es que el barril de Brent se paga hoy a unos 120 dólares de media, lejos de su pico máximo alcanzado en 2008 cuando se pagó a 143 dólares. Pero la gran diferencia es la depreciación que ha sufrido el euro con respecto a esta moneda. Ahora mismo en euros estamos pagando el petróleo más caro de la historia. En 2008 teníamos que dar 67 euros para comprar 100 dólares y a fecha de hoy tenemos que dar 96 euros para comprar esos mismos 100 dólares. Las refinerías que transforman el crudo en combustible útil también tienen mucho que ver. No dan abasto, están cumpliendo sobradamente sus objetivos y eso hace que puedan subir los precios porque aunque suban los precios la demanda sigue siendo alta. Los costes en los transportes también suben y eso encarece a su vez el precio que las estaciones de servicio pagan por el producto final. Pero brutal de la magnitud de 20.000 euros más cara una cisterna hoy que el 1 de enero. A todo esto hay que sumarle los impuestos y por si fuera poco las sanciones a Rusia hacen que la oferta disminuya aún más. Las estaciones de servicio están conteniendo sus márgenes porque quieren tener el precio más competitivo posible. Una tormenta perfecta que seguirá dejando imágenes como esta. Por la paz de Ucrania es una de las últimas fundaciones que han surgido para llevar la solidaridad de los vallesoletanos hasta las personas más afectadas por el conflicto bélico. Desde su creación han recaudado cerca de 25.000 euros y han enviado más de 20.000 kilos de ropa y alimentos. Hoy en el Día Mundial del Refugiado quieren hacer un llamamiento a la población que no se deje de donar porque aunque finalice la guerra aseguran que se va a seguir necesitando ayuda. Ya hay más de 5 millones de personas refugiadas en Europa procedentes de Ucrania. Esta familia es solo un ejemplo de los muchos que han llegado a Valladolid. Su ciudad ha sido una de las últimas en ser bombardeadas. Desde esta fundación trabajan sin ánimo de lucro para llevar ayuda también a los que no han podido salir del país. Hemos conseguido recaudar casi 25.000 euros y con ese dinero lo que hacemos es comprar comida. Y gestionamos el envío. Desde aquí también con las donaciones subvencionamos el gasoil. Han salido unos 22.000 kilos de alimentos. Bueno, aparte de lo que compramos también seguimos recibiendo donaciones en especie. Ya lo hacían antes de constituirse como fundación pero su creación les ha facilitado el camino. Tenemos una persona jurídica que nos representa, tenemos la documentación, podemos hacerlo todo de manera oficial y siempre la gente confía mucho más en una persona jurídica que en particulares. Podemos demostrar que realmente las donaciones que recibimos están correctamente canalizadas y además es que podemos estar súper orgullosos porque la ayuda que enviamos no para en almacenes. A pesar de todo aseguran que el volumen de ayuda va disminuyendo y por eso hacen este reclamo. Aún más ayuda para poder continuar con nuestra labor. Sabemos que va a ir para largo y aunque pase mucho tiempo, aunque finalice el conflicto, va a haber mucha gente que necesite tener acceso a complementar esa ayuda. Llamamiento que coincide con la celebración del Día Mundial del Refugiado. Precisamente con motivo del Día Mundial de las Personas Refugiadas, las instituciones vinculadas a la Compañía de Jesús han celebrado esta tarde una marcha en Valladolid. Una caminata pacífica que se ha iniciado en la Plaza Mayor de la Capital y ha llegado hasta la Escuela de Ingenieros Agrónomos de INEA. Han querido recordar el derecho de todas las personas a vivir libres de violencia y a tener una vida digna. Hasta el 29 de junio, Villalón de Campos celebra sus fiestas patronales en honor a San Juan y a San Pedro. Los festejos arrancaron ayer con el pregón a cargo de Ana Pastor. Así nos vamos. Ya está aquí Marina Marcos, preparada con toda la información deportiva. Ustedes disfruten de la noche. Adiós. Ustedes disfruten de la noche.